¡Silencio! Esta es la autoridad del dance Acá mandamos nosotros Con las manos Con los pies Energía Hasta diez Con las manos Con los pies Energía Hasta diez Con las manos Con los pies www.soymg.com.br Música Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Energía Osa DJ Jonathan Alves Música Carreta Treme Treme Música Spider Autofalantes Módulos Módulos Sound Digital A evolução Nunca para Cabos Tecnois Bateria Zelo Forte Carreta Treme Treme E O Som Número Um Do Brasil Música 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 ¡Gracias! 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 If I take pictures while you do your dance I can make you famous on Instagram Hot damn it, your booty like two planets Go ahead and go ham sandwich Whoa, I can't stand it Just you know what to do, baby Let's go I can't stand it Tremit